Para que tengas el dato. Se llama el reporte, midiendo el bienestar social. México fue el país con el menor ingreso disponible promedio en los hogares. Sus empleados de tiempo completo tienen el ingreso bruto anual más bajo de los países de la Organización de Países, Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico. Para que tengas el dato.